Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vaguita Training. Hoy me van a acompañar un día en el gimnasio haciendo mi entrenamiento de pierna. Y hoy especialmente toca PR en peso muerto. Entonces me van a acompañar a ver qué tanto levanto en esta planificación y pues nada. Son apenas las 7 de la mañana, el gimnasio abre a las 8, hoy es sábado. Y por lo menos me voy a comer un plátano y café. Me van a acompañar al gimnasio a ver cuánto puedo levantar esta vez. A ver si esta planificación funciona. Si no han visto la planificación, por aquí arribita les dejo la tarjetita para que vayan a ver qué planificación estoy siguiendo. Entonces sin más que decir, voy a tomarme esto y pues nada, ahorita nos vemos. Bueno pues al parecer llegué un tanto temprano, son las 7.50, apenas las 8.00. Y pues estoy esperando aquí al ladito para entrar y agarrar mi espacio, ¿no? Entonces como ya les dije, recapitulando, desayuné antes de entrenar. No suelo tomar café antes de entrenar, pero hoy dije, voy a intentar tomarme un café, ya sea para activarme y demás. Plátano, café, fue lo único que he comido o desayunado para entrenar. Estoy esperando que abran. Una vez que abran, lo primero que voy a hacer es calentar, calentar muy bien. También me voy a pasar el foam roller por toda la espalda, toda la zona posterior de las piernas y demás. Todo, 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 para estar más relajado, con una mayor movilidad y demás. Y hacer series de aproximación hasta llegar a lo que vendría siendo mi 100% o incluso más. A ver hasta dónde puedo cargar. Este traje también el cinturón, cinturón de peso. Este ya que pues a trabajar con altas repeticiones, ya sabemos que es muy importante este cinturón. Por cualquier cosa que puedas pasar, por salud. Este, yo les recomendaría que no usan el cinturón, al menos de que vayan a un 90, 100% de su 1RM. Si acaso 85, pero de ahí ya no más. ¿Por qué? Porque al momento de usar el cinturón en repeticiones, bueno, en pesos muy bajos. Bueno, no tan bajos, sino en 70, 75 y demás. Pues estamos acostumbrando a nuestro abdomen, que es nuestra... Nuestro abdomen nos ayuda a estabilizar todo lo que es el torso. A mantener unido la parte superior con la parte inferior. Entonces, si le ponemos el cinturón, lo que va a hacer es adaptarnos al cinturón y ser dependientes del cinturón. Por lo que no les recomiendo, menos que vayan a repeticiones muy, 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 muy altas. En donde sí pueda provocar algún tipo de lesión, además. Entonces, ese es mi consejo. Y es lo que nos dicen todos los profesionales de la salud. Así que, este, hay que hacer caso y no aposar mucho del cinturón. Y ya después de que alcance mi 1RM, mi nuevo 1RM. Este, pues ya me voy a pasar a hacer mi rutina normal de piernas, que también se las voy a enseñar. Este, para que tengan una idea de cómo es que entreno yo la pierna. Este, y pues ya. Entonces, me estoy esperando a que abra en el gimnasio para empezar este entrenamiento. ¡Gracias! 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 Unreal intertwined And you're not listening It is your choice to make a little mockery it won't do Further down the line Still surrendering Trying harder to forgive you Candlelight has gone out Some will win and some will lose Nothing much else to say Thought I was searching for something Door has closed It's not a sound Take a look at all you're now Still on the spot Will you please Slow down 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 The cold light has gone out Some will win and Some will lose Nothing much else to say I thought I was searching for something Door is closed, not a sound Take a look as I am now Still a small but dusty Will you please slow down Slow down Slow down Slow down Listo amigos, ya llegué a la casa Son la una y media aproximadamente Y pues lo que tengo que hacer es desayunar Mi primera comida del día a la una y media Así es, les voy a mostrar Que es lo que hago normalmente los fines de semana Vamos a hacer unos panes franceses Con mermelada buenísimos Les recomiendo que lo hagan En sus casas, que es algo Puede decirse nutritivo Que puede entrar dentro del pleno alimenticio De muchas personas Y pues sin más que decir Les enseño como lo voy a preparar Y esto es básicamente lo que vamos a ocupar Para hacer el pan franceses Este, claras de huevo La mermelada Tres huevos Usualmente hago dos huevos Y cien gramos de De claras de huevo Pero como ya es muy poquito Literal Este, pues le voy a echar tres huevos Y ya ese Ese chorrito que tiene Y el pan Aquí ya Depende de cada quien Cuantos panes quieran hacer Ahorita ya puse el comal a calentarse Ya le puse aceite Este, nada más toca Poner los huevos Revolverlos Y sumergir el pan Y ya ponerlos en el sartén Y todo muy fácil Muy sencillo Y delicioso Entonces Acompáñenme a ver Que hago ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo amigos! Aquí tengo mi desayuno Como ven, no opté por Hacer 3 panes franceses Sino 2 Y ya le agregué la mermelada por arriba Y el restante de huevo que me faltó Lo hice omelette Y abajo pueden ver que hay Un jitomate partido Y este es mi Desayuno, bueno comida porque ya son la 1 y media Acompañado siempre con agua Cada quien lo puede Adaptar a sus necesidades Le pueden agregar menos huevo Menos claras, menos pan Más pan, depende de cada persona Cada objetivo y demás Entonces en la pantalla le estarán saliendo Las cantidades del desayuno Por si les interesa Y pues nada Voy a comer Porque si no se me va a enfriar Nos vemos Y bueno amigos Esto básicamente ha sido todo Mi entrenamiento de pierna Como ven Fue muy Muy desgastante Este Y pues ya vieron mi desayuno Uno de mis desayunos que disfruto hacer Los sábados Normalmente no lo hago Porque si no me cansaría Ya no sería lo mismo Entonces lo guardo como un postre De fin de semana Aunque al fin y al cabo Esto entra dentro de De mis calorías Este del día Nada más que Entre semana lo que hago Es simplemente Todo lo que iban de huevo Lo hago humelette Con dos tortillas Jamón Y eso es todo Básicamente son las mismas calorías También le pongo jitomate O alguna otra verdura Como zanahoria y demás Pero básicamente La mayoría son las mismas cosas Este Y pues si Esa fue mi dieta Ese fue mi entrenamiento Espero que les haya gustado Espero que Les haya servido Para que conozcan Como Como es mi día a día Este Recuerden que también por instagram Me pueden seguir Este Ahí básicamente lo que subo Es mi día a día Este un poco más Más en directo Pueden verlo más en directo En cuanto a mis entrenamientos En cuanto a mi alimentación En cuanto a cómo me siento Y demás Los invito a seguirme Me apoyarán muchísimo Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Para que también Puedan saber Cómo Cómo se lleva a cabo Un día a día De una persona Estudiante Y que va al gimnasio Y trata de comer bien Entonces Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Yo soy Marquito Training Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!